Encontrábamos una serie de personas que pernoctaban en la costanera, en distintos lugares, y que estaban durante el día y la noche. Eran vehículos que se ponían en la zona de la plaza, del parque, lo cual está prohibido, digamos. Y nada, empezamos a tomar cartas en el asunto, armamos un operativo de tránsito con GCI, los sacamos del lugar, esto era primero en el monumento, atrás del monumento a Monzón, también habíamos encontrado que habían dejado mucha chatarra en la zona, el lugar estaba muy sucio, entonces los obligamos a sacar un contenedor de chatarra que tenían, lo hicimos retirar a eso, hicimos limpiar la zona, y bueno, les pedimos que se retiren del lugar. Esto fue hace prácticamente 10 días, 2 semanas. El otro día, hace un par de días, encontramos que habían vuelto, no a esta zona, sino a la zona de atrás del parque de la locomotora, volvimos a articular un operativo junto a GCI, personal de nocturnidad de la dirección de control, y esta vez ya no solamente los retiramos, sino que le hicimos actas de infracción de tránsito. Y le dijimos que si volvían, directamente le íbamos a retener el vehículo. Así que, nada, me parece importante la acción del personal municipal, porque lo que nosotros procuramos es que se cuide el espacio público, que esté ordenado, que se utilice para los fines para los cuales está dispuesto, y, bueno, velar por el cumplimiento de las ordenanzas vigentes, que es nuestra tarea como Secretaría de Control. ¿Estas personas qué procedencia tenían y qué tipo de actividad comercial realizaban? Mirá, lo que hemos identificado es que se dedicaban a la compra y venta de chatarra. A la compra y venta de chatarra les hemos pedido, digamos, que dejen de hacer esta actividad. Teníamos conocimiento de que viajaban por ahí a recreo, iban y venían. Son de procedencia, aparentemente, de Tucumán, de San Miguel del Tucumán. Aparentemente serían personas que son gitanos, lo cual para nosotros es totalmente indiferente, digamos. Pero, bueno, lo que nosotros velamos es por el cuidado del espacio público. Y, bueno, lo que nosotros velamos es por el cuidado del espacio público.